Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¿Taxi? Sí, claro. Tranquilo. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will, te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Agua. No hables como si yo no estuviera, mamá. Me he hecho, pero no hubiera, mamá. Tengo un poco de agua. No hables como si yo no estuviera, mamá. No hables como si yo no estuviera, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!